Para este inicio del periodo electoral, es un gran reto que las elecciones en Michoacán se realicen en paz y de manera tranquila para que la ciudadanía pueda decidir de la mejor manera, afirmó el presidente del Tribunal Electoral del Estado, José René Olivos Campos. Indicó que hay un gran interés por parte del gobierno por mantener la seguridad y han mostrado preocupación por que haya tranquilidad para que estas elecciones del 2015 se logren. Apuntó que además existe un gran reto para que el proceso se realice de manera correcta tras las reformas electorales que se dieron en el ámbito nacional y local. En el caso del tribunal, señaló que van a cumplir con imparcialidad, apegados a derecho y dando certeza. Creo que el enfoque es que tengamos un proceso donde tengamos una gobernaría democrática cierta y uno de los retos fundamentales es garantizar fundamentalmente la renovación de los poderes locales y también, desde luego, garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos en este sentido. Bueno, yo veo que este proceso electoral tiene un contexto importante. Reformas constitucionales y legislativas federales y locales que sean adecuados y que están en su fase de implementación. Para Cambio Línea, Marta Villalón.